Me voy a parar y que me llame a la reflexión. Y el tema del empleo público también, que buscan trabajo y la mayoría quiere estar en el Estado para tener estabilidad. Permítame incorporar una pregunta a las preguntas que daba el ayudante que tiene aquí en La Nueva, ¿no? María, María. Colaboradora. Sí. Preguntarle a Villamea, ¿desde dónde opina Villamea? ¿Desde el peronismo o desde el radicalismo? No, yo opino desde el conocimiento que tengo, independientemente del partido político. Yo pienso en la gente. Ah, es decir, usted es neutral. Yo pienso en la gente. Yo no pienso ni del radicalismo, ni del peronismo. Pero está haciendo apología de lo que hoy se está empujando a nivel nacional. No es apología. Yo, a mi criterio, lo que está haciendo el gobierno nacional lo hace bien. Ah, bueno. Entonces usted tiene una posición tomada. Ese es mi criterio. Si hay cosas que hace bien, hay cosas que hace mal, como todo. Todos nos equivocamos en la vida. Nadie es perfecto. Es decir, el gobierno lo que está haciendo es tratando de producir un cambio. Porque yo le escuchaba al amigo que decía que sí, que esto ocurre porque en los otros países... Aquí ocurrió en la Argentina durante 12 años y nadie se refió. Vaciaron el país y nadie dijo nada. Y ahora que los están cazando uno a uno, desde la expresidenta... ¿Pero por qué? Porque faltaba control, porque faltaba, porque faltaba. Este gobierno, más allá de lo que hace, existe una intencionalidad. Porque con los modelos anteriores, en los últimos 60 años, no anduvimos. Entonces, está tratando... ¿Usted está incluido en eso? Sí, está tratando de así. Porque fue parte del gobierno. ¿No fue parte de un gobierno? Sí, sí, sí. Yo fui parte de un gobierno peronista. Sí. Fui ministro de Economía de esta provincia. En una coyuntura también, ¿no es cierto? Que fue la caída de Alfonsín, la caída de Alfonsín, porque Alfonsín no se fue a... Tuvo que entregar el gobierno anticipadamente. No terminó su mandato, ¿no es cierto? Pero porque las circunstancias del país, en ese momento... Por eso yo digo, no nos podemos referir a Jujuy solamente. Yo analizo cómo es la economía mundial. De cómo es la economía mundial, la bajo a los distintos países. Va a decir, primero a las regiones, o a los continentes, después a las regiones. De las regiones, nosotros estamos en América, en el continente americano. Pero también estamos dentro de Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, ¿dónde está? ¿Quién está? Está Argentina. Y dentro de Argentina, una de las 23, 24 provincias con la capital, está Jujuy. Entonces, podemos analizar de abajo hacia arriba. Desde Jujuy hacia el mundo. O podemos analizar desde lo que hoy es el mundo hacia Jujuy. Pero no podemos decir, esto necesitamos un cambio. En el mundo, los países, los países que mejor vive la gente, son los países europeos. Japón. Hay 23 países. Pero no es que explotan al resto. No. Lo que hacen estos 23 países, que es la OCDE, estos 23 países invierten en los otros países. No los esclavizan. Pero... Pero ahí sería... No sé lo que dice justamente Llobeta, ¿no? Con las multinacionales. O sea, ahí entramos en esto de que las multinacionales sí esclavizan. No, no esclavizan. Hay un tema que tendrá que actualizarse Villamea. La globalización está cuestionada. Lo dijo de alguna manera, Raúl. Lo dijo Stiglitz. Así es. Sí, porque resulta que el país que fue impulsor de la globalización, y tiene un presidente que se llama Donald Trump, hoy dice que eso no va más. Que ahora hay que ir a esquemas proteccionistas. Ese es el problema de fondo que se está discutiendo en el G20 recién, y lo que se está discutiendo en Estados Unidos. Pero para ir al tema que nos preocupa a los jujeños y a los argentinos en general, le anticipaba en el intermedio, hablemos un poco de cómo son los niveles de pobreza en Jujuy y los niveles de indigencia. Porque aquí el problema está en que tenemos más de la mitad de la población de Jujuy en situación de pobreza. Ahí vienen los responsables de esta decadencia de los últimos 34 años, a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces, este tema nos lleva a discutir con estudios serios hechos en la universidad, en el caso concreto de la Facultad de Humanidades, donde podemos estudiar en la Cátedra de Economía Política, cómo se mide la canasta básica alimentaria y cómo se mide la canasta total. Y nosotros llegamos con estudios de campo, haciendo mediciones de canasta básica, a la conclusión de que Jujuy tiene en este momento 57% de su población en condiciones de pobreza. ¿Cuánto se necesita Garán en Jujuy para no estar en la línea de pobreza? Este es un trabajo hecho por la Cátedra de Economía Política, donde el profesor adjunto, yo soy el profesor titular y el profesor adjunto es Guillermo Horacio Zapag. Nosotros tenemos la medición última, al 30 de junio, sobre la base de una familia de cinco miembros, padre, madre y tres chicos, para cubrir la línea de indigencia se necesitan en este momento 10.922 pesos. ¿Indigencia? Indigencia quiere decir que se coma bien. Apenas. Todos los días. No óptimo. Pero sí todos los días. Mínimo. Raleado, como dice el barrio. Es decir, canasta de mínima. 10.922. A esto se aplica un coeficiente, que es universalmente reconocido, que es la inversa del coeficiente de Engel, del 3.1. Por lo tanto, se multiplica esta cifra por la inversa del coeficiente y nos da que para poder superar la pobreza se necesitan 33.858 pesos. Esa es la realidad de Jujuy. Donde la canasta total es lo que mide pobreza, incluye la ropa, el calzado, el transporte, las comunicaciones. Hoy todo el mundo anda desde la familia, desde los más chiquititos, con celular. Necesita salud, educación, esparcimiento, alquiler de vivienda en una población que tiene una gran carencia de vivienda. Por lo tanto, esto es lo que hay que discutir para decir qué hacemos con esta realidad lacerante, social y cuáles son las perspectivas de los que hacen política para ir al encuentro de esta realidad y cuáles van a ser los pasos que se van a dar para ligar obras importantes que se están haciendo desde el punto de vista de infraestructura y de inversión de capital como los que mencionamos, fotovoltaica, litio o resolución del problema de la esperanza, en un plan que permita industrializar Jujuy, hacer productiva Jujuy desde el punto de vista forestal, del punto de vista agrario, del punto de vista ganadero, y con ese plan a largo plazo, combinando con eso en una sucesión de planificación que significan planes quinquenales, lo que describe Raúl, no se va a resolver que la gente que está en la casa sin trabajo se quede en la casa viendo pasar la vida. Raúl, sale a hacer lo que puede, esa es la informalidad que hay que corregir. Yo lo veo como un ciudadano común, ¿no hay una contradicción cuando por ahí dice que el Estado tiene que ajustar el déficit? Ajustar el déficit significa, corríjame por favor, menos plata en salud, educación, seguridad, seguridad, el tema jubilaciones, ¿sí? Y por otro lado, está bien, está bien, eso también, y por otro lado tenemos mayor cantidad de desocupados, gente que no le alcanza, ajustamos en el tema salud, educación, pero a la vez estamos expulsando del sistema a gente que va a ir a buscar el sistema de salud público, de educación pública. ¿No hay una contradicción en eso, Raúl? Porque vemos hospitales que cada vez más gente que acude a los hospitales públicos, que deja de pagar las obras sociales, que aumentaron un 10% en este último tiempo, con otro aumento que se viene, gente que saca a los chicos del colegio privado y ahora los manda al público. ¿Esto no es un círculo vicioso lo que se está cayendo? Sí, es un círculo vicioso inverso, digamos, para abajo, ¿no? Para abajo. Además yo quisiera hablar, digamos, de otras cosas, de la defensa de los chiquitos, ¿no? Del feriante, del pequeño productor, del albañil, del carpintero. Nosotros estamos al lado de la frontera con Bolivia, y aquí según la DEA pasa el 25% de la cocaína. Yo trabajando acá a la vuelta en el Virgen de Guadalupe he visto entrar el Paco en Jujuy. Eso tiene 10, 15 años. Y bueno, estamos en una frontera con droga, no le da salida a los jóvenes. Esto es como tener nafta y andar con el fósforo dando vueltas. O sea, no estamos lejos de ser Ciudad Juárez. O sea, de que el control de nuestra amada provincia le empiezan a tener fuerzas que no controlan ni el Estado ni las empresas, como es hoy México, como es un montón de cosas. Y además tanto que se criticó que el exceso de Estado hace perder la cultura de trabajo. La gente quiere salir a trabajar, que es un feriante que trabaja mucho, y también se los persigue. Entonces vos decís, saca la cultura del trabajo del placar, sale a la calle a trabajar, produce paz, porque el joven que está trabajando no está delinquiendo, está ocupado, y además lo perseguimos. Yo lo que creo que hoy que los pequeños comerciantes, pequeños productores, estos David que luchan contra Goliat, esta señora que vende peleándose con Walmart, hoy son productores de paz en Jujuy. Creo que si eliminamos eso y eliminamos el Estado, como vos decís, vamos a ir a una sociedad que, mira, el otro día me decía un amigo de la justicia federal, se han aumentado 400% la cantidad de mulitas, o sea, de gente que por dos mangos se traga doroga y le pasa para acá, en extrema pobreza. O sea, a mí lo que me preocupa es que, bueno, más allá de las teorías que discutamos, como hasta dónde va yendo la economía. Sí, pero si hablamos de eso, si hablamos justamente de eso, tenemos que analizar que para que pueda salir el señor a vender, toda la gente que vende la feria, hay alguien que tiene que comprar, y ese que tiene que comprar tiene que trabajar para tener plata para comprar, o sea, todo tiene que ver con todo, me imagino. Claro, y la gente si va a comprar la feria, también porque no te alcanza la plata para ir a comprar un negocio formal, un GIN 500, 700, 800, y va a la feria. Es sencillo. No, porque la feria no pagas impuestos. Pero está bien, si vos vendés, porque hay una cuestión de oferta y demanda. Esto es así. No, no, pero no nos olvidemos de Castillo, de lo que sucedió en Buenos Aires con la feria, y no nos olvidemos. No, pero lo de Castillo... Pero te cierro detrás de nosotros. Digamos la verdad. La mafia. Había un sector de poder político, policía, el tema de Castillo por ahí... También, vamos a Perico nomás, ¿quién es el dueño de la feria de Perico? Bueno, averigüen, y ya va a ver qué es el Castillo de Cucuy. Pero yo no, a ver, yo ahí diciendo a usted, yo no tengo que averiguar, ni usted, ni usted. Yo hablo en la gente, con la gente. Muchas veces se dice, detrás de los vendedores ambulantes o de los informales hay una mafia. ¿Y por qué no la denuncian? Había mafias. ¿Por qué no la denuncian, quienes manejan esa información? Yo no conozco ningún grande que esté detenido acá o que se ha denunciado a causa por eso. El intendente de Perico debe denunciarlo, no yo. El intendente de Perico. Y seguramente, sí. Ustedes que están terminando ahora, ¿no? Sí, ya estamos bien. Porque van a tener muchos candidatos, muchos... Plantele un tema para esta provincia muy importante. ¿Qué proyecto tienen los que se candidatean a senadores y a diputados para la modificación de la ley de coparticipación federal de impuestos? En una provincia que depende... Ese es justamente uno de los temas que queríamos analizar. ...el 90% de los recursos nacionales, ¿qué propuestas conocen los candidatos a senadores y a diputados? ¿Cuánto es el porcentaje de la distribución secundaria que le corresponde a Jujuy? ¿A cuánto propone llevarla cuando vayan al Senado o a diputados en porcentaje de distribución secundaria? ¿Cómo van a modificar la estructura impositiva de la provincia de Jujuy y de la provincia del país? Otra cosa es que Jujuy, o sea, el presupuesto de la provincia es más de 30.000 millones. 34.000, Raúl. 6.000, 7.000 millones compra a la provincia, en larga, compra a los jujeños. No le compra a pequeño productor, no le compra a pequeño comerciante. Si el mayor comprador que es la provincia premia al grande. ¿Por qué no hay leyes para comprarle a pequeños productores, a monotributistas, a comerciantes pequeños? ¿Por qué el principal comprador de la provincia compra a los más grandes? Puede ser una ley de compres jujeños para todos, parejo, digamos. Y no solo es la ley, sino que, ¿qué pasa? Vos le vendés al Estado, tenés que esperar seis meses hasta que te paguen. Un pequeño no tiene espalda para aguantar tres o seis meses hasta que llegue el proceso. El Estado, para mí, tiene que generar leyes con fondos para comprarle a nuestros pequeños, porque nuestros pequeños dan trabajo y dan paz. Y poder aguantarlo a los pequeños, porque si no te copa la parada el grande. Y hablando justamente de los pequeños... Ese es el caso de los pequeños productores que han hecho el verdurazo del otro día, que no tienen tierra propia y que podrían tener una política de incentivo para que tengan tierra propia y con esa producción abastecer la demanda de los sectores populares. Y para que le contestemos alguna de las preguntas de la gente, ¿qué hacen con el dólar justamente estos pequeños ahorristas que tienen casi nada para ahorrar? ¿Van, compran dólar o no lo hacen? No les desvela ese tema, Valeria. No les desvela. Lo que les desvela el sueño es cómo producen para mañana y cómo comen mañana. Ese es el tema que tendría que ser política pública. Como ha habido esa manifestación en Jujuy, parecida a la que hubo en Buenos Aires, aquí lo que hay que discutir es cómo se logra de que esos productores tengan la tierra propia, no tengan que pagar alquileres abusivos... Bueno, eso en cuanto a la producción y demás. Pero ahora sí, contestando que sea el Valeria, iba a una pregunta puntual de la gente. Yo creo que el dólar se va a mantener de acuerdo a la política del Banco Central y como yo dije, el dólar subió desde diciembre del 2015 en valores reales al dólar que se robó hoy 17,28, un 15%, 18%. Mientras la inflación creció más del 60%. Y otra pregunta le iba a hacer al licenciado. Hoy en día, con tasas que pagan las LEVAC del 26,5%, es muy volátil el mercado cambiario y ha habido una corrida en estos días, no se han renovado LEVAC por 120 mil millones de pesos. traducido al cambio de hoy, estarían 7.700 millones de dólares. Porque se fueron al dólar. Eso fueron al dólar. Porque se está especulando. La pregunta inicial que ustedes hacían, ¿a quiénes les interesa el dólar? A estos que no renovaron las LEVAC, se fueron al dólar. ¿Por qué monto? 7.700 millones de dólares. Pero eso es toda la especulación financiera. Hay una resolución del Banco Central que ahora... Esa es la política que impulsa este gobierno. Está bien. Es decir, es más fácil pensar en términos... Mira, licenciado, la especulación. Salió una resolución del Banco Central que ahora, si yo soy exportador, tengo hasta 10 años para ingresar divisa. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que están haciendo algunos exportadores? Exportan, se hacen del dólar físico y lo meten en la bicicleta financiera. Porque tienen un gran plazo de gracia para liquidar los dólares. Todos estos han escuchado y lo vivimos, creo, ¿no? Bueno, exacto. Para la bicicleta financiera, dólar, especulación. Es así. Es la bicicleta financiera. Quisiera decir un poquito. Sí, y eso no genera trabajo. Hay que largar el tema de la esperanza. Yo creo que la esperanza de la esperanza no está en la caña. Yo creo que acá hay un error de pensar que la esperanza de San Pedro y la Mendieta es seguir con caña. Creo que la única esperanza que tiene la esperanza es dejar la caña y pasar a un esquema de pequeños y medianos productores. Fíjate, son 7.000 hectáreas con riego que ahora son de la provincia. La Nación se las regaló a la provincia. Un productor, un horticultor de las pampitas, de la zona esa, con media hectárea, con una hectárea, está viviendo. O sea, si vos pensás a 7.000 hectáreas, las convertís en 7.000 productores que no le regalás la tierra o no sé cómo quiere Carlos hacer la reforma, no importa. Lo capacita, le das crédito, tenés para 7.000 familias. Por 4.000 son 28.000. Producir. Comida para los niños. Diversificar un poco. Para mí la esperanza de la esperanza no está en la caña. Yo les pido que vayan a Cuba y vean la pobreza que hay y la prostitución que hay en Cuba. Y bueno, será cuestión de ver qué modelo. Sí, y la última si fue del licenciado que planteaba las políticas públicas. ¿Qué hacemos cuando los políticos nos dicen hay que esperar? ¿Qué? Hay que esperar porque todavía no se puede y eso es paso a paso. Porque eso es lo que todos... ¿Se puede seguir esperando o no? En el pueblo argentino a veces se acaba la paciencia y decía un general, hace tronar el escarmiento. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Estamos soñando la elección. El hambre y la necesidad de... Bueno, muchas gracias por haber venido. Sí, muchas gracias. Muchas gracias chicos y nos estamos viendo el próximo martes en esto que es Contrapunto. Gracias. ¡Suscríbete al canal!